La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Desde entonces se aplicaron diversas modificaciones Pero en marzo de este año se lanzó un proyecto de la Iglesia Que grabó su personalmente construcción básica de la Iglesia Me parece que es una cosa hecha a las apuradas Y tengo un poco de temor que se ha hecho en un grupúculo Con una determinada ideología Sobre todo como elemento distractivo de otras cuestiones sociales más profundas La preocupación de muchos abogados y otros sectores Como también la Iglesia Católica Es qué tipo de familia, de persona, de relaciones humanas Proponemos a la Argentina en el inicio del siglo XXI El proyecto será debatido en el Congreso en la próxima semana El proyecto siempre tiene una dimensión modélica Es decir, es como una guía, una propuesta cultural O sea, no es solo una ley Es como una propuesta de un modo de vida Si hay una ley que va a ser reformada sobre todo algo tan importante Como las cuestiones que están viendo Me parece que lo menos que tiene que haber es mayor participación De las bases, de las universidades, de las academias nacionales De los sectores intermedios, de la población La reforma que se apruebe tendrá gran influencia De las bases, de los sectores intermedios, de los sectores intermedios Me parece que hay conceptos, son muy profundos Y que la superficialidad de una reforma hecha inconsultamente Corre el riesgo de terminar imponiendo un estilo de vida Que no es el que la mayoría de los argentinos queremos Desaparecería el deber de fidelidad El divorcio se podría pedir a mera petición de una de las partes O sea, se facilitaría todo como para que el matrimonio Prácticamente fuera más frágil que un contrato Los cambios afectan también los problemas que derivan de la fertilización La manipulación de embriones, el alquiler de vientres y la heredidad del niño Para alterar esto, cuestiones fundamentales como el concepto de filiación ¿Quién es la madre? Bueno, en el proyecto no queda claro qué sucede con los embriones Que a veces se conciben fuera del cuerpo de la madre Por las técnicas estas de fecundición artificial Que son la forma como de abuso biotecnológico Que tienen muchas objeciones de fondo La constitución argentina y la adhesión a los pactos de San José de Costa Rica Establecen que la vida comienza desde la concepción Dentro, fuera del vientre materno Ahora, ¿cómo eso se compatibiliza? Si el personal de la concepción dentro y fuera del rango de la vida Y que después, una reforma al código Y este derecho constitucional Ahí hay varios chocres Argentina tiene una fuerte tradición de defensa De la vida humana desde el primer primer momento de la concepción Y de la familia en torno al matrimonio de varón y mujer Esto ha tenido un cambio en los últimos años Pero es un cambio que fue operado por grupos Ciertamente minoritarios que operaron en el Congreso Pero que la mayoría de la población no compartía Para nosotros todo esto tiene una afectación fundamental Del derecho a la identidad de los niños ¿Por qué? Porque un niño tiene que tener todos los elementos Todas las dimensiones de su identidad unificadas Ya sea la genética, la biológica y la social Bueno, yo creo que lo primero es la defensa de la vida Desde la concepción hasta la muerte natural Creo que lo que generará el nuevo código Si saliera con este perfil Es un estilo de familia más diluido Una familia que tiene lazos mucho más débiles Y mucho menos duraderos y estables Y eso no hace bien a los vínculos Los vínculos fundamentales Paternidad, paternidad, filiación, fraternidad Carácter esponsal de los contrayentes Y estos elementos básicos Tenemos que defenderlos en el contrato de riesgo